Llanero que se respete, conoce Asadero Capachos, por eso si usted es llanero, lo invitamos a probar lo mejor de la gastronomía de los llanos orientales. Aquí todos los clientes, todas las personas que se acercan, pueden gozar del folclor, de la cultura y de música en vivo de esta maravillosa región del país. Aquí encuentran platos típicos como la mamona, como el lechón a la llanera, pero hay un plato que se nos escapa, también es el guiso de cola, por eso está Olguita con nosotros. Bienvenida, aquí vemos este maravilloso plato, ¿con qué viene acompañada Olguita? Claro que sí, Luciana, este es el famoso guiso de cola, viene acompañado de mazorca, yuca, papa, plátano verde, arroz, aguacate. Eso me encanta, aquí pueden probar todos ustedes estas delicias, por eso lo invitamos para que venga con su familia, con todos sus amigos y pase un rato muy agradable en familia, por eso invitación para todos Olguita, para que se acerquen. Claro, acá reciben la mejor atención como en los llanos orientales, bienvenidos a Capachos. Ya lo saben, los esperamos aquí en Asadero, Capachos, en la calle 18, número 468. Somos los originales, no tenemos sucursales.